¡Primerita se va en la cueca! ¡Ay, morenita linda, caliche, te doy mi amor! ¡Ay, morenita linda, caliche, te doy mi amor! Soy del norte de Chile, caliche es mi corazón Una canción nortina, Tacora, viene a cantar Una canción nortina, Tacora, viene a cantar De punta y de taco, Tacora, viene a bailar De punta y de taco, Tacora, viene a bailar No le cuentes a nadie, caliche, de nuestro amor No le cuentes a nadie, caliche, de nuestro amor Que así calladito, caliche será mejor Y así calladito, caliche será mejor ¡Ay, morenita linda, caliche, te doy mi amor! ¡Ay, morenita linda, caliche será mejor ¡Ay, morenita linda, caliche será mejor ¡Ay, morenita linda, caliche será mejor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!